Las carrilleras de la ternera La ternera de las salsas lleva una zanahoria, un puerro o dos, una cebolla, un cuarto de litro de vino tinto, azúcar y agua. Y para una crema de patatas que tiene su aquel, que luego os descubriré, hacen falta así a priori 200 gramos de patatas, medio litro de agua y pimienta negra en grano. Hoy nos encontramos en el NH Eurobuilding de Madrid, en Padre Damián, en un hotel emblemático de la capital de España donde se come muy bien. Precisamente mañana aquí se celebra una fiesta a gogó, años 60, en la que Luis Bartolomé va a echar el resto, porque creo que vas a hacer un menú espectacular y la gente se lo va a pasar fenomenal, comiendo y bailando, ¿no Luis? Bueno, dicho esto, vamos con el plato que nos vas a enseñar a hacer hoy. Él es un cocinero magnífico que ha optado por las carrilleras, incluso en verano y con estos calores, pero vais a ver por qué. Exacto, bueno, al final es un reto para este tiempo así un poquito más de calor, la carrillera es muy ligerita, tiene mucha gelatina y bueno, vamos a retar un poco a la gente para que... Para que se atreva a hacerla, que luego la vamos a comer ligerita, muy bien. Es muy sencillo, vamos a marcarla en una sartén antiadherente por todas las partes. Cuando tenemos la carrillera marcada, la meteremos en una salsita, que esta ya la tenemos preparada. La salsa, aquí la vamos a estar cociendo durante dos horas, dos horas y media con una verdurita, con ajo, con laurel, con tomillo, con pimienta negra. Voy dando la vuelta y dale también la vuelta a la carrillera para que veamos que es una parte muy, muy jugosa, ¿no? Sí. ¿Qué significa estar marcada? Tiene mucha gelatina. ¿Significa estar marcada? Estar marcada, bueno, al final, sí, lo que queremos es que cierre todos los jugos dentro de ella para que cuando la estamos cocinando nos quede lo más sabrosa y lo más tierna posible. Cuando la hemos terminado ya de cocinar. Una vez marcada, la introducimos en un caldo, como veis, en el que hay muchas verduritas y muchas hierbas aromáticas. Y un caldo que va a estar ahí cociéndose durante cuántas horas. De dos horas, dos horas y media cociendo, hasta que se termine de hacer la carne y podamos usarla ya para la siguiente elaboración que vamos a hacer. Vale. Mientras ella se va haciendo, vamos con una salsa, ¿no? Sí, vamos a ir preparando, mientras se nos confitan las carrilleras, vamos a ir preparando la salsa. Ahora, vamos a echar un poquito de cebolla, vamos a echar un poco de zanahoria, que tenemos picadita, muy pequeñita. Casi todas las verduras les damos un tratamiento muy corto, para que nos aguanten bien las propiedades, tengan todo el color. Para eso las has cortado súper pequeñitas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Brunoise? Es una mirepoix muy fina, que le damos luego un movimiento muy pequeñito, no queremos que se nos pase. Mira que a mí me cuesta partir la verdurita tan cortita. Una vez que ya tenemos confitada, vamos a seguir echando, vamos a reducir un vino tinto, que echaremos fuera del fuego, cuidado, esto es alta. Lo que nos gusta a nosotros es la llamarada, Luis Bartolomé. La llama es el fin de la cocina. Vamos a reducir ahí un poquito de vino. Cuando el vino nos haya terminado de echar todo el alcohol y ya no tengamos esa sensación de alcohol en el guiso que vamos a hacer, añadimos un poquito más de caldo donde estamos guisando la carrillera. No hace falta que lo colemos porque luego terminaremos pasando la salsa, ¿eh? Si ya veréis luego cómo queda esta salsa, pues de lujo, de NH, Eurobuilding, vais a ver qué riquísimo. Pero eso exige todo el mimo y toda la elaboración y todas las horas de trabajo que lleva un guiso como este. Un poquito de azúcar de vainilla. ¿Qué punto? Le has añadido al azúcar vainas de vainilla, ¿no? Estamos en tiempos de crisis y las vainas que nos quedan de otras elaboraciones, ya raspadas, se las ponemos al azúcar para aromatizarlo. ¿Y así le da un toque? Le da un toquecillo al final a la carrillera, un poquito dulce, que nos gusta al final en la carne. ¿Y ahora agua, gusto? Bastante agua porque esto va a estar reduciendo unas tres horas, cuatro horas, depende de la cantidad que hagamos. ¿Durante un ratito largo? Has dicho tres, cuatro horas, ¿no? Nos da tiempo a ver una película. Sí, mirad en qué queda cuando lo haya pasado todo. ¿Esto se pasa, se tritura, se pasa por el chino? Tritura, lo tenemos sobre todo mucho rato reduciendo y mucho mimo y mucho cuidado para que ni se queme, ni se pegue, ni nada. ¿Puede llegar a ser 30 litros de agua, de caldo, para que luego quede eso? Podemos reducir 30 litros de caldo muchas veces para conseguir un glass parecido a esta cantidad, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el glass y vamos a suponer que ya se han cocido aquellas carrilladas o carrilleras y las vamos a pasar, porque ahora viene la parte moderna y novedosa de este plato. Luis Bartolomé, el chef de estas cocinas grandiosas que tienen en el NH Eurobuilding, me ha sorprendido, ¿eh? Modernizadas, grandes, pues mirad aquí lo que se hace ahora con la carrillera. A ver. Ya la tendríamos confitada. Hemos preparado, primero disponemos el papel film, muy importante, sobre una plancha, sobre... ...la plancha, en una tabla, esto se puede hacer en casa, en cualquier sitio, con una tablita que tengamos para apoyar el papel film. Aquí habríamos desmenuzado ya esta carrillera y le habríamos añadido una verdura otra vez, muy poquito confitada, un calabacín, una zanahoria, muy poquito... No sé si se ve, vea, hiperminúsculos también, ¿eh? Porque nos interesa que luego en la preparación que vamos a hacer se vea, pero todo muy pequeño, que predomine sobre todo la carne, la carrillera en este caso. Si quieres lo vamos poniendo ya, o sea, que se ha salteado la carne del guiso con otra vez verdurita. La verdura es la misma, son zanahorias, la misma... Zanahoria, calabacín, algo de ajete... Y puerro. Y puerro. Verduras... Los trozos son así, yo creí que iban a ser más menudos, ¿no? Es así, son tacos, ¿no? Son trozos, sí, son tacos porque al final esto, cuando desmenuzas, tiene todavía una temperatura y te permite... Te permite hacer un rulo, dependiendo de para la clase de servicio que quieras, o si lo quieres hacer en casa, pues más grande, más pequeño, si quieres congelar algo o aprovechar algo luego para... Una de las ventajas de este plato es que lo guisamos por la noche y al día siguiente nos vamos a la playa, ¿no? Y cuando venimos, lo... Dime. Digo yo que ahora en vacaciones, los que tengan la suerte de estar en vacaciones van a tener tiempo, así que no hay excusa para hacer esta receta más elaborada. Sí, yo creo que es el guiso de toda la vida que reivindicaremos siempre en España directo, pero presentado como marca a la vanguardia en la cocina, ¿no? Y hecho de forma muy saludable, con verduras y con pocas grasas y, bueno, pues para estos tiempos. Mirad ahora cómo se envuelve esto. Lo del rulo es muy moderno, también se hace con... muy socorrido últimamente, ¿no? Se hace con carne, con pescado. Se hace con muchas cosas, además, bueno, es una manera cómoda y, bueno, en este caso nosotros para... para este tiempo de verano, pues nos interesaba tener algo. También este plato luego se puede cortar incluso en frío, si no quisiéramos hacer un guiso ya que nos dé más calor y tal, podríamos enfriarlo y tener un guiso en frío, que lo cortaríamos muy finito. Y estaría muy bueno. Y podemos presentarlo perfectamente. Como si fuera un fiambre, muy bien. Al final es enrollar. Y cortarlas así. Cortamos, doblamos un poco por las esquinas y es enrollar. Esto ya nos queda muy apretado. Y a la nevera. Y esto así, a la nevera. Mientras Paco se lo lleva a la nevera, vamos nosotros con otro paso curioso. Una guarnición que vamos a hacer a partir del brócoli. Vamos a ver el brócoli, cómo lo escaldamos. El brócoli escaldado lo tenemos aquí. Mirad, primero vamos a hacer las perlas o cómo le llamas tú. Nosotros le hemos llamado cuscús de brócoli, ¿no? No porque sea un cuscús realmente, sino porque, bueno, nosotros aprovechamos toda la parte más tierna del cogollito del brócoli para que no nos encontremos esta otra parte más dura. Y al final lo que queda son estos manojitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Que vamos a escaldar. Que los vamos a escaldar dos segundos en agua. Esto es minimalismo en la cocina, ¿eh? En el chino. Ah, muy bien. Sí, 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 mira. A Luis Bartolomé le gusta todo muy pequeñito. Sí, sí, sí. Lo que es escaldar para él, ¿eh? Es meter y sacar, ¿no? Sí, esto, bueno, es un tratamiento para que todo lleve la misma temperatura y el mismo tiempo. Metemos en el chino durante dos segundos. Vale. Y con esto tendríamos... Parte de esa guarnición a la que le vamos a añadir los boletus, ¿no? Vale. Como el montaje del plato es complicado, bueno, más que complicado, es muy, muy artístico, pues vamos a dedicarle un tiempo. A esto ahora le añadiríamos boletus, boletus, por ejemplo, porque hay que decirlo. Luis Bartolomé, el chef o el flamante cocinero del NH Eurobuilding, de Padre Damián en Madrid, es de Vinuesa, de Soria. Viene del pueblo más bonito de España, aprovecho para decirlo, lo tengo que decir. Y de allí él trae los boletus, ¿eh? Traemos los boletus de allí, los confitamos, los picamos y los mezclamos para que se unan un poco los sabores con este cuscús de brócoli que hemos hecho. Vale, pues hacemos aquí la mezcla y vamos, si te parece, a disponerlo de esa manera que te caracteriza sobre el plato. Y mientras vas haciendo eso, mirad cómo ha quedado el rulo, ¿os acordáis? Después de tenerlo en la nevera unas dos horitas, el tiempo justo para que se enfríe, y cortaríamos ya la ración que nos hiciera falta. En este caso vamos a cortar una ración para... Generosa, generosa. Generosa para restaurante. Ponlo aquí y ve disponiendo, por ejemplo, ese puré de patata tan especial que has hecho, o primero va el brócoli. Primero vamos a cubrirlo con la salsa, el puré de patata es una crema de patata sencilla. Sí, a la que le has añadido aceite y nata. Eso es, lo que hacemos es juntar aceite, nata y luego ya la patata cocida y hacer la crema. Vale, ahora le echas la crema esa que nos ha costado tanto de hacer. La salsa que nos ha costado tanto tiempo reducir. Y yo voy recordando que mañana, que ya están casi todas las plazas vendidas, que ha sido una sorpresa por parte de la organización de esta fiesta Agogo años 60 en el NH Eurobuilding, y que bueno, que es una fiesta en la que podemos despedir el primer semestre del año con alegría y prepararnos para el siguiente con más alegría todavía. Vamos a probar esto, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta la parte técnica del plato, que se consigue a partir de... Esto es una deshidratadora, es al final como si tuviéramos un secador de los de casa todo el día funcionando, dando calor. Mirad cómo queda el plato acabado. Ay, Luis Abraham, que no dejo que te luzcas en la parte más complicada y más sugerente. Pero es que tengo que probarlo. Mirad, ha conseguido un cristal con esas pieles de cítricos. Y si ahora tú me coges el micrófono... Yo pruebo esta. Y os digo de verdad que está para llevárselo a la boca. Ahí estamos. Bueno, con mucho cariño y mucha elaboración.